El mundo apesta, pero este vagabundo sin orquesta Acepta, acepta, intenta, inserta, cierta oferta cerca de ser mal Mi jerga, si que la condición me enferma Ter más herba hasta que hierba, no da más mis piernas Si ser más hermanos da por dos hierbas, querer entrega Entré y en contra y en contra, mi front y horizontal llega No ciegas y rompiste con testas, aquí no sos ciegas Es combo clap, gueto, el bloque de centro Represento, me concentro dentro, el gueto junto a Cine Spectro Tengo dos M's que me motivan No, 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 no Una desesperación espera mil amperes de choque Un rocket, un hawker, un pocket, pa' arriba el jockey Un bloque de kumas con pumas, un lote de pagos con luma A su manera suma, si sube bandera en funacera De seramba, la seramba, la más sincera, certera Del ser que esté de veras así Mis penas se van con el rap que hoy me desvela Favela o falabela, solo ver y prendan veras Bang, bang, yo tengo un plan de ataque Pa' el gran magnate, un hack que desate, 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 no ya que Si digo una cheta, Pinochet, un cheto, mare H se ahogó en los males, comparen reggaeton sonave Acaba de amanecer, y yo sigo despierto Esquivo ciervo, escribo en el desierto, un cierto concierto Que trata y retrata, saliva me hidrata cien por ciento Ahora estamos en el game, derrima un derrame, derriba tus canes Hoy escribí lo que me sale, hoy sigo siendo duro, siendo puro no con cales Bendiciendo a perduros, diciendo conjuro, equivale A bienes o males, aquí es cabrón, pues no chavales Juego con flecha, me acecha un capiche de derecha Este es mi tema, solo así que chapelo y prende la mecha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video